Para mí la libertad es tener derechos. Es el poder de escoger hacer algo y que no tengas limitaciones o restricciones. Volver sin ningún obstáculo con mi familia, con mi hogar, con mis hijos. Andar con tranquilidad y con seguridad. La libertad es lo más importante para sus vidas y para su bienestar. La libertad como inmigrante es reclamar y tener los mismos derechos que todos en cualquier país. Poder caminar sin el temor que algo vaya a pasar o sin el temor que te vayas a separar de tu familia. La libertad para nosotros los inmigrantes sería elegir nuestro propio trabajo. Poder tener la libertad de viajar y ver a nuestros seres queridos en los países. La libertad como inmigrante no siento ser libre. La libertad como inmigrante significa que no la tengo. Me restringen, me limitan. Hay ciertas cosas que no podemos hacer por nuestra situación porque somos inmigrantes. Sí tenemos voz con organizaciones que nos respaldan, con mucha gente que nos comprende, pero no me siento libre. Se necesita ciudadanía porque eso es lo que nos da la libertad. Nosotros como personas inmigrantes le estamos pidiendo ese apoyo. Como inmigrantes tenemos una meta y que no vamos a detenernos hasta que ellos escuchen nuestras voces. Porque nos escuchen a los 11 millones que estamos ocultos, que estamos como en la oscuridad. Que se volteen a ver, a ver en realidad y que conozcan las familias inmigrantes que hemos venido aquí a trabajar y a luchar duro para este país. Esa es la libertad y se consigue con esa reforma inmigratoria. ¿Están esas familias? Hay ciertas cosas no. ¿Sí? ¿Even muy bien?